1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Verso Pre-Coro Coro Interludio Verso Pre-Coro Te tengo que seguir Te lo llamo como si fuera No es que no te olvide No es que no me permite tu amor Pre-Coro Coro No sé cómo lo desea Que juntar esta pasión Por esa cruz Yo te quiero llorar Te quiero llorar Quedarte Puente Puente Coro Coro Yo te quiero llorar Te quiero llorar Coro 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 final